Sí, otra vez estamos aquí Nuevamente en Murder Otra vez con la caminata de Nabila Pero como vieron en el título Voy a hacer algo que creo que ya había hecho Por cada muerte voy a comprarme un cuerpo random del catálogo Y voy a jugar con él Justo acabo de grabar un video que era Ay, no sé, ya se me olvidó El de las animaciones Y me tocó ser sheriff en la primera ronda Y en esta también Ya había hecho esto pero con los cuerpos que ya tenía Y esta vez quería hacerlos con cuerpos diferentes Vamos a ver si viene por este lado que no creo Voy a sefodar toda la vuelta Vamos a ver si puedo desayunar el día de hoy Tengo miedo porque siento que va a llegar por acá Acá viene Le dio la planta Por acá no viene Tengo miedo Ahora sí soy una wild camper No voy a decir que no Uy Viene por este lado Ya se vino para acá Ay, me dio lag Ay, Dios mío Con este niño rata Tengo un internet tan hermoso Ahí está Tengo lag tan horrible Tardé como toda la partida Hablando de lag y de internet tercer mundista Me acabo de dar cuenta de algo Desde el viernes 14 de junio Estamos a 23 No sé cuándo estén viendo esto Pues se me fue el internet Les había contado de que se fue la luz Se fue el internet Acaba de pasar una moto Bueno Y qué pasó Me di cuenta que el internet solamente agarraba en la computadora Y no en los teléfonos Así que apenas ayer funcionó en los teléfonos Ayer 22 Estamos a 23 Desde entonces siento que el internet está muy mal Pero también me di cuenta Que mi wifi no es el más potente Creo que es el de 500 megas Y el más alto es el de 1000 Y yo pensé que tenía el más potente Y no es cierto Así que pido justicia Justicia No es cierto Voy a ver si puedo contratar el más potente No me mates amiga Como no me muero Ya me enfadé Así que voy a comprar uno Porque quiero Y porque sí Creo que no se ve bien Se ve horrible Quise ponerle ropa 3D Pero no le queda en lo absoluto bien Le quedan terribles Bueno El collar no le queda La curita está en los puros ojos Tengo las patas chuecas Ay no sé Voy a jugar así Se parecían a los monitos del Wii Esos que personalizas Y pues con los que juegas En la mayoría de los juegos antiguos Creo yo En los actuales también Se pueden usar Y no sé Está chistoso Me gusta ¿Qué desventajas pueden traer estos Trajes o estos cuerpos? ¿Quién sabe? Miren hay un zancudo En el servidor De hecho en este servidor Está esta niña Toda chiquita y chonchilla Y está otra ¿Qué es esta? Qué bonitos trajes La carita y todo Se me hace muy lindo La verdad Todo ha cambiado Nada mal para hacer La primera partida En este servidor Uy no se imaginen Que sea ella Qué miedo No me gusta Cuando falta poco tiempo Y pasa un montón de gente Al lado de conmigo Ay Me hace entrar en pánico Pero Pudimos subir ¿En qué momento mataron? A ver Ese tocino no es Porque estaba aquí Eh Ahorita vi como un niño pasó Que Ah Es ese niño Llegué a pensar Que era ella Porque esa fue la chica Que pasó a un lado de mí Justamente cuando inició La partida Por poco Y le daba a esa niña No me lo puedo creer Me volvió a tocar En el mismo mapa Y una tocina Se me acercó Y me dijo Ay Sabe qué cute So cute No puede ser Vamos a ponerle Un cosarón ¿Quién es? El Mickey No creo porque está A un lado de mí Y si es el Mickey Qué rata ¿Será esa niña de ahí? No Está afuera creo O el tocino Si es el tocino A ver Ahí está Recuerda usar mi código Mitch en la tienda De Bloxbomb Si quieres adquirir Armas de Murder Mystery En este video Explico cómo usar La página Por si quieren adquirir Armas Se imaginan que En unos meses Cambio mi esquina Otra vez Y ahora saco Uno de los cuerpos Estos Creo que Estaría bonito La verdad Pero Me acostumbré mucho A mi Pixel Robloxiano No es como Por andarme Echando mala vibra Y yo sola Pero ya quiero que me maten Es que no me han matado Ninguna vez Las partidas Han sido Rápidas Y Pues ya Eso es todo He sobrevivido Puede ser que aquí Sí me muera Pistola Love Sí, sí, sí Love La mataron Casi me muero yo ¿Sí vendrá por acá? ¿O se fue a dar toda la vuelta? Creo que se regresó Uy, sí se regresó Y el tocino agarró la pistola Pensé que ya se habían muerto todos Uy, ahora sí ya se murió el tocino No lo sé, la verdad Qué miedo Bueno, voy a salir Ay, no es cierto Mejor me voy Aquí mató al tocino Pensé que se había muerto En el patio Chale Tengo miedo Porque creo que corre rápido Ay, mataré Ahí está Benji Ya Lo que Dios quiera Dios no quiso Literalmente Yo soy la mini michirre gordeta Ustedes ¿Qué opinan de estos cuerpos? ¿Les gusta ya que Roblox Haya incluido cuerpos nuevos? No sé Que parpatien Uy Ay, me asusté Ay, ay, ay Es el tocino A mí me fascina No, Juana ¡Juana! Juana me robó la pistola ¿Y saben por qué no la agarré? Porque estoy enanísima No la alcancé a agarrar Niña, no No, la niña me empujó Mugres Estorbojas Mi chiquete Esa cara De veras Se ve bien fea Esta Se ve horrible Creo que estaba más bonito El otro Pero me mataron Bien rápido Espero Iba a tener a la niña de rosa Primero Porque Ay, ¿por qué mueve los ojos? Esa niña Me quitó mi momento De triunfar Qué miedo Aprovechando que estamos aquí Voy a hacer algo No me puedo subir Sí puedo Ay, pero no llego ¿Qué les dije? Juana tiene mucho lag Y nadie tiene la pistola Ya se acabó el tiempo Quién tenía la pistola Quién sabe Esa niña rata Ay, no Bueno gente No sé qué decir al respecto Comenten Mi chenana Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!